con el gusto de saludarles su servidor Merlín de smc noticias méxico internacional les voy a conocer una información que nos hace llegar precisamente a través de su columna primera línea la periodista maría de los ángeles divón molano porque hago este comentario es una nota muy larga porque contiene todos los datos necesarios para eso pues para fortalecer esta información como una nota objetiva y es que vaya después de leerla antes de publicarla en nuestra plataforma pues caray me sigo preguntando cómo es posible que sigan existiendo bueno el ser humano es especial no en este aspecto de que a veces nos dan mejores lecciones los animales en relación a muchas a muchas cuestiones sentimentales en fin y lo digo por lo siguiente no es posible de que haya personas que abusen de las personas con alguna discapacidad muchos muchos se maneja y se lo digo porque su servidor manejó una asociación de personas con discapacidad cuando tuve discapacidad en relación a que la discapacidad dicen que nada más está en la mente si muchas personas con discapacidad no saben cómo nos han dado muestras de fortaleza de salir adelante digo ahí están nada más los paraolímpicos pues no pero desafortunadamente hay gente que entre comillas está buena y sana y es la que abusa de este tipo de personas se lo digo por lo siguiente le voy a leer exactamente cómo inicia la nota y luego ya les comento rápidamente porque para nuestro medio informativo en radio no podemos llevarnos arriba de tres minutos no digo máximo a lo mejor cinco pero es que es muy importante mire dice denuncian a dos funcionarias del DIF Oaxaca por abuso de poder retención de tarjetas bancarias y maltrato psicológico en contra de jóvenes con discapacidad tres historias de terror donde las víctimas Ernesto Francisca y María de los ángeles narran la forma en que les han violentado sus derechos humanos en una institución que debería velar por su bienestar a pesar de que el propio gobernador Salomón Jara y su esposa Irma Bolaños Quijano están enterados de la situación no han hecho nada para resolver el problema al contrario los abusos siguen y las víctimas podrían presentar su queja ante la corte interamericana de los derechos humanos y con la presidenta de méxico claudia en shem van parto aquí viene de manera resumida esta nota que es amplísima vienen obviamente publicados copia de documentos oficiales de la presentación de esta denuncia ante la fiscalía del estado de oaxaca en fin quienes ponen quienes narran estas historias y quienes lo dicen pues bueno los dice las víctimas Ernesto García López Francisca Juárez Cruz y María de los ángeles garibay tiro y denuncian a la jefa del departamento de la casa hogar número 2 luz gabriela gonzález pérez e itzel areli santiago hernández que es la coordinadora general de albergues del sistema dif oaxaca estas personas fueron denunciadas ante la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción y el número de carpeta de investigación es la 282 diagonal femco 2024 en la mesa 4 a cargo de la gente gregorio mendoza por la comisión de delitos que lleguen a configurar en contra de quienes resulten responsables bueno cada quien cada una de cada uno de los denunciantes hace su narrativa de hechos en síntesis viene y yo se lo recomiendo que lo lean está en el espacio de primera línea de María de los ángeles nivón nolano es muy extensa pero yo les recomiendo que la lean se enteren perfectamente porque está hecha esta denuncia porque resulta que estas personas luz gabriela gonzález pérez e itzel areli santiago hernández desde hace mucho tiempo no les estoy hablando de apenitas sí sino desde hace mucho tiempo si han venido en primera resguardando dice o sea entre comillas resguardando las tarjetas bancarias de estas personas que están trabajando o sea que son trabajadores a pesar de su discapacidad son trabajadores entonces todo lo que han venido ganando no han visto un solo que es un solo peso no han visto un solo peso y no solamente de sus tarjetas bancarias de instituciones bancarias sino también de las tarjetas bienestar sí o sea no es posible por ejemplo francisca y María de los ángeles ambas figúrese ambas sufren trastorno mental leve y la primera ingresó esta francisca ingresó a la casa hogar número 2 desde el 22 de noviembre del 2006 sí con un diagnóstico de déficit neurológico por retraso mental secundario aprobable hipoxia neonatal apraxia verbal trastorno de humor afectivo orgánico asociado a retraso mental leve bueno y aquí tenemos también ella inició a empezó a elaborar empezó a trabajar desde el 2019 y desde entonces así desde entonces todos sus pagos de que ha recibido de forma quincenal en esta empresa donde estuvo que es maquiladora pastelera s adcb y posteriormente estuvo en otra empresa sí pues bueno ha sido esta tarjeta sí ella desconoce su número de cuenta y la tarjeta pues porque desconoce el número de cuenta porque esa tarjeta fue resguardada entre comillas por la jefa del departamento de la causa hogar número 2 luz gabriela gonzález pérez y quien a la fecha a la fecha imagina usted desde el 2019 a la fecha pues se niega a entregarle su documentación bancaria así como el monto económico que tiene ya que hasta la presente hasta que se maneja esta nota dicho acceso a información se le niega si estuvo también laborando en walmart si y de la misma manera no por lo que este salario que sigue estando resguardado por los gabriela gonzález pérez no se le ha proporcionado información así es que durante 17 años ha estado bajo el cuidado y resguardo si de las autoridades servidores públicos del sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de oaxaca entonces esa es la situación como dice uno o sea de qué se trata porque si entonces la otra persona se alabora como auxiliar voluntaria de la cosa hogar número uno con funciones de ayudante de cocina lavado de trastes corte de verduras limpieza del área preparación de alimentos especiales limpiezas de refrigerador de comedor de estufa con un salario de 3 mil 500 pesos mensuales y pues obviamente también si también les mantienen resguardada si su tarjeta porque dice la jefa del departamento de la casa hogar número 2 luz gabriela gonzález pérez figúrese aquí viene el otro detalle yo no sé por qué también siguen existiendo este tipo de persona resulta que los gabriela gonzález pérez ostenta tener relación familiar directa con el gobernador del estado salomón jaracruz por lo que manifiesta que pues no tiene miedo de lo que le hagan no con relación a las pertenencias a la tarjeta al dinero al todo lo de las víctimas pues él ella está protegida por el gobernador no y pues bueno por lo que respecta maría de los ángeles garibay tiro en su denuncia ante la fiscalía de corrupción también manifiesta que ella ingresó al desarrollo integral de la familia el 18 de octubre del 2014 sí y dentro del div sí inicia su su vida laboral inicia su vida laboral en la pastelería quemen específicamente en la planta matriz ubicada en la carretera internacional cristóbal colón que está sobre la carretera cristóbal colón no y bueno aquí vienen las fechas todo lo que ella sabe de sus percepciones salariales a través de 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 van comer sí y también que tiene pues bueno esta luz gabriela gonzález pérez quien dejó tener pues la obligación de mantener resguardada su cuenta bancaria el dinero en fin y hasta la fecha no le ha entregado un solo peso y se niega a darle la información bancaria así es de que pues esa es la situación que les doy a conocer así así rápidamente y bueno ernesto garcía lópez sí también otra historia de abusos él está en su silla de ruedas este es un joven con discapacidad física que también denunció estos abusos y maltratos psicológicos que sufrió en el dif de oaxaca donde pues amablemente accedió a a contar su situación no y él es una persona muy lúcida para expresarse y pues también denunció que luz gabriela gonzález pérez es la misma funcionaria abusiva quien señaló que pues igual ejerce maltrato físico y psicológico con las personas con discapacidad no y entonces dice él dice en contra él puso una denuncia en contra de los jóvenes que allí viven al decirles que si si los dejaron allí o sea esto es lo que dice esta personita de gabriel dice que ella les dice que si los dejaron allí es porque no los quieren y nunca llegarán por ustedes así les dice no y pues aunque ernesto ya no vive en las instalaciones del div tuvo que salir huyendo prácticamente por el matrato que recibía desde abril del 2024 a diferencia de sus demás compañeras él se obligó a la funcionaria gonzález pérez a entregarle sus tarjetas bancarias porque claramente le advirtió que si no lo hacía la iba a denunciar ante las autoridades pues bueno así está la situación si así está este caso de estas personas que uno dice caray cómo es posible no así es de que digo a veces uno no quiere dar a conocer este tipo de cuestiones pero no se vale que luz gabriela gonzález pérez y itzel arel y santiago hernández pues sigan abusando de estas personas con discapacidad y bueno no es que yo defienda al gobernador del estado ni a su esposa que es la presidenta del dif la presidenta honoraria del día pero he tenido la oportunidad de trabajar junto a algunos gobernadores junto a algunos senadores de la república y presidencia de la república y tengo conocimiento de causa que a veces muchas de las situaciones no les llegan como deben de ser o sea no les informan pues si como debe de ser claro les informan lo que a nivel dirección a nivel abajo pues les conviene no entonces pues caray ojalá que que sí esté enterado el gobernador y que se actúe no y afortunadamente dentro de esta situación pues bueno ya hay respuesta de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de oaxaca por parte de la presidenta elizabeth lara rodríguez quien informó que ya inició una investigación por este caso en el que pues estos tres jóvenes con discapacidad han sido víctimas de abuso de autoridad la retención de sus tarjetas bancarias y el maltrato psicológico con funcionarios del dif estatal a cargo de pues la esposa del señor gobernador irma bolaños si entonces pues afortunadamente ya entró allí la defensoría de los derechos humanos del pueblo de oaxaca y pues están investigando ya a luz gabriela gonzález pérez jefa del departamento de la casa hogar número 2 y a itzel areli santiago hernández coordinadora general de albergues del sistema div estatal en realidad ojalá ojalá que si se haga justicia no se vale si no se vale no se vale abusar de las personas que tienen una discapacidad y no solamente de quienes tienen una discapacidad sino no se vale abusar de las personas si y sobre todo en esta materia así es de que ojalá señor gobernador así como dice la nota que esto está usted enterado su esposa también yo me tomo el atrevimiento de decir que posiblemente no esté usted enterado de de la realidad sí pero ojalá que sea justicia y ojalá que sí en realidad le hagan caso a lo que vaya a determinar la defensoría de los derechos del pueblo de oaxaca de los derechos humanos del pueblo de oaxaca porque luego pues como no es un ente de cómo se va no es no es un ente jurídico no es un ente de que determine sino que hace llegar una recomendación solamente pues a veces las recomendaciones de la comisiones de derechos humanos pues se quedan sobre el escritorio se van al 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 pues al bote de basura no ojalá que se haga verdad en verdad que lamentable situación les seguimos informando más adelante de situaciones y casos que vienen sucediendo allí en el estado de oaxaca desde desde nuestra base central en la capital de la república mexicana gracias editorial corporativo de medios de comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos argentina somos bolivia somos brasil somos colombia somos estados unidos somos honduras somos méxico somos república dominicana somos venezuela somos para ti síguenos los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana training time leonor garreni producciones información innovación y innovación recreación alegría deportes música contenidos interactivos la radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar conéctate con la pura crema punto net roncamos porque podemos a ir es mundial y y y y y